Me hubiera acompañado por el etílico enmascarado, que se llamaba José Agustín Goetisolo. Y ver llegar a José Agustín era muy fácil, porque ya sabía lo que tomaba, entonces le ponía la copita, le ponía la botella, y el hombre era más feliz que Dios. Hasta hace poco tenía una foto de él ahí, por ejemplo. Y esta poesía se llama, bueno, tiene otra dedicada a la canción francesa, que se llama Siempre nos quedará a París. Y dice, hombre, a lo mejor a mí también siempre me he ido a París, y cuando la señora, que Dios tenga en su gloria, decida que no renueva el contrato, pues a lo mejor tendría que montar un pastiche en París, cosa que puede ser muy divertido. Porque como en París no hay pastices, pues no. No podemos hacer el encuentro allí. Y da bien porque iremos allí a hacer el encuentro. También en los tiempos estos había un personaje que salía enfrente, que era el peligro del terror del Cantábrico, que era el gran Tito Cava, que tenía una canción preciosa que hoy va a ser lamentable, porque no podré oír nuestra querida Alzheimer. ¿Te acuerdas, Tito? ¿Cuánto cantábamos Alzheimer? Bueno, cantabas tú. Pero bueno, otro día. Ojalá. Bueno, empecemos. Coman son, parle coman seman, que dicen los franceses. Esta de Gilles de Viedma se llama A una dama muy joven separada, que es un género, una especie que abunda un poco. En un año que has estado, casada, pechos hermosos, amargas en contraste las flores del matrimonio. Y una buena mañana, la dulce libertad, elegiste impaciente como un escolar. Hoy, vestía de corsario en los bares de TV, con seis amantes por banda, Isabel, niña Isabel, sobre un taburete erguida, radiante, despeinada, por un viento solo tuyo, presidiendo la farra, de quien al fin de una noche no te habrías enamorado por quererte enamorar. Y todo me lo has contado. ¿No has aprendido, inocente, que en tercera persona los bellos sentimientos son historias peligrosas? Que la sinceridad con que te has entregado no la comprenden ellos. Niña Isabel, ten cuidado. Ahora viene cuando se dice, perdón. Porque estamos en España, porque son uno y lo mismo los memos de tus amantes y el bestia de tu marido. Aquí estaba el señor Guitisolo. ¿Qué maldices, Guitisolo? En el barrio Guitisolo está a toda vela, uno detrás de otro, quiero decir. Es como manda los cauces de saborear el Guitisolo, porque siempre se te olvida un poco el sabor. Y ahí donde estaba Mercedes estaba siempre el señor Guitisolo, que venía siempre sobre las once y pico de la noche. Y tiene esta canción, este poema que musicó espléndidamente bien, otro gran cliente del pastiz, como era Paco y... Bueno, como es Paco y Bañez, con su vino o su boza con naranja. Y hasta aquí puedo leer. Es un poema que se llama Palabras para Julia, quien no lo habrá leído, quien no lo habrá oído alguna vez. Y es un poema que en este momento a mí me viene bien, porque me permite aguantar carros y carretas, porque la procesión va por dentro. Y dice así, lo voy a leer entero, no solo el trozo que musicó Paco y Bañez. Y dice, Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hijo mío, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo esta palabra, pienso también en estos hombres. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayudes tu alegría, tu canción de tus canciones. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, y yo siempre la añado, y tendrás Tintón y de Bombay. Pero bueno, eso está al margen y solo no se enteran. Por lo demás, no hay elección, y en este mundo tal como es, será todo patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprendes que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. José Agustín Wittisó. ¡Bravo! Entonces, me gustaría ya, para terminar, porque es un juego muy pesado, y el Ignasi se pone muy broncas conmigo, y me echa hasta del bar antes de la señora. Entonces, ya tenemos un problema. Resuelto. Aquí, el amigo habló hace un momento de las ratas y el ayuntamiento. Dice, coño, haces unas comparaciones también, un poco jodidas, coño. Hablar de ratas y hablar de ayuntamiento a veces es hablar del mismo tema. Yo tengo ahí fuera un cartel que pone lo malo de los políticos es que se meten en política. Y evidentemente, y casualmente, un día, hablando del tema que me ocupa y me preocupa, en este momento que es el mantenimiento de este asqueroso carito, pero entrañable a la vez, en el que llevo ya nada más que 35 años, es el empleo que más me ha durado, por otra parte, no está mal. Llevaba siempre un promedio de 4, la llevo 35, pues un récord mundial. Voy a salir mañana en el espor. Y entonces, me decía, una abogada del ayuntamiento me decía que lo bueno es que los políticos votan y no tienen ni puta idea de lo que votan. El partido le dice, vota esto, y ellos, palabra de Dios, a votar, pero no entienden un pijo de leyes. Y entonces, votan cosas que son absolutamente desmadradas. Y tuvimos la suerte que en la época del famoso Felipito Tacatún González, pues ganaron por mayoría absoluta, no en un último minuto, desde el principio ganaron ya, porque consiguieron todos los votos del mundo y más, parecía ya el referéndum de Franco, que ganó por un 109%. Pues, entonces, el señor Boyer, que era un chico muy listo, aparte de ser el marido de la señora que dio a luz a ese hombre tan maravilloso como Julio Iglesias, pues propuso esta ley, la famosa Lau, y todos los políticos lo votaron por mayoría absoluta. Y no se dieron cuenta, evidentemente, que estaban votando la mayor salvajada del mundo, como es el aniquilamiento del patrimonio de todas las ciudades de España. Porque no es solo Barcelona la que está pasando en este momento por eso. El otro día estuvo aquí Palito, que os la recomiendo que lo hagáis, porque es una cantante increíblemente encantadora, tiene unas letras súper divertidas y como personas un cielo. Y me contaba que en Madrid está el famoso Café Central, que es uno de los cafés más importantes que hay nunca en Madrid desde hace años, y está pasando por lo mismo que esto, que lo quieren chapar porque claro, la Lau, ¿ven? La ley es la ley y la Lau pues es el resto. Y esos políticos nos han dado cuenta que llegará el momento que por fin Barcelona conseguirá una cosa que propuso no sé quién en su día, uno de los grandes políticos, si fue Maragal o Ereo o cualquiera de estos, que era hacer la milló botiga del mundo. Y lo está consiguiendo plenamente. Cada vez hay más paquistanís, cada vez hay más zara, cada vez hay más desigual paradójicamente, en vez de hacer en vez de haber más igualdad hay más desigual y cosas por el estilo. Y está desapareciendo una cosa que el amigo Serrat en los buenos tiempos, es decir, los primeros, porque los últimos son para echar a correr, se percoló el lujo hasta de cantar a Sabina que manda huevos que tendrá que ver Serrat con Sabina. Cantaba una cosa que eran las pequeñas cosas y las ciudades no las hacen las sanadas familias, las ciudades no las hace el Parque Güell, o sea, la ciudad no las hace, voy a decir en Maren Magno, pero eso mejor no hablar de ello, no las hace la actividad o no las hace la catedral o las de Santa María no me rompa la vajilla que luego no me caso. Y entonces está acabando con las pequeñas cosas, con los comercios pequeños, con las botiguetas, una cosa tan catalana como las botiguetas, está acabando con los colmados, con los bares como este, cada vez que era mormero, yo me acuerdo que empezaba a chinear en el año 60 y pico y de aquella época hasta ahora me decía mi amigo Sisa, el Jaume Sisa, el galáctico, me decía Ángel, me lo decía en el 80, ya de todo esto que estamos viendo no va a quedar nada. Y yo le decía no sigues fin de puta, ya hombre, claro que sí, no va a quedar nada. Me cago en 10, pero es un profeta el hijo puta este, no queda nada, a veces la venida de la luz no existe, el otro no existe, el otro no existe, lo tienes que ver como el naufragio en las páginas de Facebook, fotos que te ponen del Salud y Ana, me cago en 10 y me he pasado noches enteras en el Salud y Ana y ya no está. Y es lo que está consiguiendo esta gente que estos rinconcitos, esto es que te da un poco de calorcito en un momento dado, ya no estén. Esperemos, con la ayuda de todos vosotros, que sigamos al menos para el próximo aniversario del naufragio, ¿no? pues venga, a por él. Hasta los 23. Bravo. Hasta los 23. Un local con tanto carisma como el partiz. Gracias amigos, buenas noches de mi parte. Bravo. Un local con amor de sentinela. Después, después me voy. Me voy de bala en bala, de granada en granada, deshojando la guerra. Yo sé que somos muchos, que somos casi todos. Somos millones de hombres y de pájaros, millones de mujeres y de auroras. Somos una familia mundial de resplandores. Y no hay un solo hermano que quiera ser soldado, ni hay un solo soldado que quiera disparar sobre las flores. Nadie quiere trincheras. Todos queremos surcos. Queremos tallos verdes en lugar de misiles. Y en vez de municiones, queremos dulces granos. Y graneros repletos de marzos y de abriles. Me llamo Tito, sí, soy nuevo. Soy de América. Vivo en el sur de América. Soy el pariente pobre de la América del Norte. Bravo. Bravo. Y va a preguntar y ha contestado. No, y nunca le apuntas. 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 Ah, o sea, que no quiere hacer nada. Y nunca le apuntas. Y nunca le apuntas. Y no, y nunca le apuntas. Y nunca le apuntas. Y nunca le apuntas. Y nunca le apuntas. Bueno, yo más sé, ¿eh? ¿Qué? Ya. Ya, ya. No, ni la teoría. No, ni la teoría. Estábita la canción. Sí. Sí. Del Cisar, de la que el Barzegón ni por su tiempo. Sol. Es la misma historia, en el segundo nivel Cícero, y esta dice lo mismo. Es fantástico porque la película que la envían dos, miran hombra, aquí están las tonterías que en este barco es de tonterías. No, 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 no.